Katia Banda, subsecretaria de Educación Subrogante. Franklin Bajaña, director nacional de Estrategias de Prevención y Control. Aida Soto, asesora de Enfermedades Transmisibles OPS-OMS. Damos paso a las palabras de la ministra de Salud Pública, doctora Catalina Andramuño. Buenas tardes, señores de los medios de comunicación. Los hemos convocado a esta rueda de prensa para seguir informándole a la ciudadanía todas las acciones que como gobierno estamos tomando en torno al primer caso confirmado de COVID-19 en el Ecuador. En la mañana informamos que el cerco epidemiológico de 149 contactos se amplió a 177, de los cuales el núcleo familiar primario, es decir, el más cercano al caso índice, al caso primario, a la señora positiva, han resultado cinco casos positivos para COVID-19, los cuales se encuentran con una sintomatología leve, los estamos vigilando, los estamos controlando, seguimos haciendo el monitoreo y la vigilancia constante de los 177 contactos. Queremos reiterarles que la señora continúa ingresada en una casa de salud, se encuentra en iguales condiciones, estamos en monitoreo constante para ver la evolución de la misma. Queremos una vez más reiterarle a la ciudadanía que lo más importante es el tema de la prevención, reforzar las medidas higiénico-sanitarias, el lavado constante de las manos, en caso de presentar tos, estornudos, deben en ese, de protegerse con una mascarilla, o si no tienen la mascarilla, utilizar el ángulo interno del codo. También en caso de presentar fiebre, tos, dolor del pecho, no automedicarse sino ir a un centro de salud más cercano. Reiterarle también que como Ministerio de Salud Pública estamos informando a la ciudadanía y le pedimos que no proparen rumores ni noticias falsas. En este momento, Alfredo Bruno, experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenza y Otros Virus. Buenas tardes. Continuando con la política de transparencia que tienen las... ...de manera oportuna los resultados de la vigilancia, tengo que comunicarles que se han hecho la investigación a cinco casos, obviamente casos de contacto directo, del paciente índice, dando... ...el nuevo coronavirus. Es importante mencionar y recordar a la comunidad que el único laboratorio nacional del Ecuador para confirmar y detectar casos del nuevo coronavirus es el INSPI, debido a las capacidades que tiene el laboratorio, personal capacitado, la experiencia y la disponibilidad de reactivos específicos para esta detección. Además, es reconocido por la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud como punto focal para este tipo de eventos. Agradecemos la intervención de Alfredo Bruno, experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenza y Otros Virus. Ahora damos paso a Aida Soto, asesora de enfermedades transmisibles de la OPS-OMS. Muy buenas tardes, señores periodistas. La Organización Panamericana de la Salud ha estado brindando un acompañamiento técnico, sostenido, continuo, permanente al gobierno ecuatoriano, al Estado ecuatoriano y este Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud que está liderando esta respuesta, está aplicando los protocolos y recomendaciones que nuestra Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los países o Estados miembros. Nuevamente va a intervenir el doctor Alfredo Bruno, experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenzas y Otros Virus. Es importante recordar a la... Este es un virus que normalmente ocasiona una enfermedad leve. De los seis casos que se han reportado en el país, solamente uno se encuentra en estado crítico, dando en evidencia que la mayoría de casos, aproximadamente el 80% de estos, no llevan a ningún tipo de complicaciones. Eso es para recordar a la comunidad. Damos paso a Katia Banda, subsecretaria de Educación Subrogante. Buenas tardes. En lo que respecta al Ministerio de Educación, las clases en el régimen Sierra y Amazonía se mantienen. Al momento, en la región Costa, gracias a Dios, estamos ya finalizados el año lectivo. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación y colaborando y siguiendo las indicaciones que ellos nos han impartido. En este momento, damos paso a la ronda de preguntas a cargo de Julio Grumendi, de RTS. ¿Qué tal? Buenas tardes. Señora Ministra, han sido claros en mencionar que hay que tomar en cuenta, y la ciudadanía tener en cuenta, de referirse a cualquier información sobre el coronavirus con las autoridades oficiales. Pero en la tarde de ayer comenzaron a circular en redes sociales un comunicado de una clínica privada donde aseguran haber atendido a la señora, a la primera señora, que salió positivo con el coronavirus, indicando que ella no tenía el coronavirus y que ha sido tratada por otra enfermedad. Como autoridad de salud, autoridad del gobierno, ¿usted qué puede decir a la población ecuatoriana? Bueno, lo que yo puedo decirle a la ciudadanía es que esa institución comunicó al Ministerio de Salud Pública el nexo epidemiológico, porque recordemos que en España el primer caso que se presentó fue el 20 de febrero. Al tener una paciente con sintomatología respiratoria, solicitó al Ministerio de Salud Pública para que realice la prueba. Y es lo que nosotros hicimos, y a través del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación se le corrió la prueba y esta resultó positiva. Nosotros estamos solicitando que la clínica haga una rectificación, porque nosotros somos un gobierno transparente y estamos informándole a la ciudadanía de manera responsable, que fue lo que hicimos. Entonces, detectamos el caso primario y lo informamos inmediatamente. Jorge González, de Diario El Comercio. Buenas tardes, Ministra. También conocer estos cinco nuevos casos, se amplió a 177. ¿Por qué se incluyó a estas 28 nuevas personas? ¿Cuál es el estado de estas personas? ¿Están aisladas en un sitio? Y le hago esta referencia porque ayer conocimos de un estudiante, por ejemplo, los que estaban en cuarentena y que acudió a la universidad acá en Guayaquil a rendir un examen. ¿Y cuál es la situación de las cinco personas? ¿También están en una casa de salud? ¿Qué más nos puede detallar? ¿De pronto ellos sintieron síntomas? ¿Desde cuándo? Buenas tardes, Ministra. Bien, respondiendo a la pregunta, realmente en el momento que el día de ayer se indicaba que teníamos 149 contactos, haciendo la vigilancia epidemiológica debimos incrementar otros casos del entorno familiar y se llegó a 177. Dentro del entorno familiar encontramos personas con síntomas leves que obviamente debíamos hacerle el examen y de hecho cinco personas están positivas. Todos están en su domicilio porque presentan síntomas leves, están en cuarentena con la supervisión del personal. Mientras ellos se mantengan sin síntomas, con síntomas leves, continuaremos obviamente su cuarentena. En relación a la persona que en redes sociales indican que estuvo en un examen, eso pudiera haber sido antes del día viernes, que recuerden que recién el día de ayer se indicó la cuarentena. En todo caso, todas las personas positivas están en su domicilio, tanto en la ciudad de Bagoyo como en la ciudad de Guayaquil. Bueno, a ver, lo que nosotros queremos reiterarles es que por qué se amplía, por qué se amplió el cerco epidemiológico es por la vigilancia activa en la que nosotros estamos. El Sistema Nacional de Salud está respondiendo de manera oportuna, de manera adecuada. Y por eso se ha incrementado, porque hicimos toda la investigación y tuvimos que incluir unos nuevos contactos. De estos cinco casos positivos, ellos no presentan síntomas graves, tienen síntomas leves, y esto ratifica una vez más que el 80% de los posibles casos que se nos vayan a presentar van a tener sintomatología leve, teniendo el COVID-19. Entonces, nosotros seguimos los limianitos y protocolos de la Organización Mundial de la Salud y ellos tienen que estar en un aislamiento domiciliario con supervisión directa. De los cuales, dos tienen una comorbilidad, igual les estamos haciendo la verificación, el monitoreo, para darle la atención oportuna. ...públicos, realizará la última pregunta. Bueno, realmente son dos preguntas. Muy buenas tardes a todas las autoridades. Señora Ministra, se están realizando controles en estos centros de diversión nocturna, tomando en cuenta de que en estos lugares de concurrencia masiva es preferible evitarlos, ¿no? Cuéntenos un poco eso. Y la otra pregunta también va dirigida para la Subsecretaria de Educación Subrogante, manifestando que, bueno, las clases en la sierra se mantienen, perdón, y aquí en la costa queríamos saber, en todo caso, cómo va el tema de los vacacionales. Se emitió un comunicado esta mañana, queremos que nos confirme eso, por favor. Bueno, nosotros como Ministerio de Salud Pública hemos entregado los lineamientos a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Aquí hacemos nuevamente un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas higiénico-sanitarias, las medidas de prevención. Nosotros sugerimos no concurrir a sitios donde hayan eventos masivos, donde haya muchas confluencias de personas. Pero también aquí entra la parte de la corresponsabilidad de la ciudadanía. Yo creo que es importante, bastante claro, ustedes han sido un apoyo fundamental en la respuesta a este evento. Y lo que señalaba la señora Ministra en relación a la corresponsabilidad. Es decir, en este momento, teniendo un núcleo primario positivo, que son los casos que se han referido, los que me han antecedido, es lo que en ese cerco epidemiológico, es decir, en esa ruta donde la persona que comenzó con el caso positivo ha recorrido, es por eso que se amplía el cerco. Porque hay una investigación haciendo el recorrido para evitar la diseminación de la enfermedad. Las medidas son las mismas, hay que continuar reforzando las medidas de protección. El lavado de manos, el no asistir a lugares concurridos, el uso de pañuelos desechables cuando tengan que estornudar. Es decir, todo lo que ustedes conocen es lo que la población ahorita debe de asumir como una responsabilidad compartida con el gobierno, con el Estado ecuatoriano. En lo referente a su pregunta, antes de contestar lo del vacacional, nosotros como Ministerio de Educación pedimos encarecidamente a los padres de familia del régimen Sierra y Amazonía, por favor, por favor, evitar enviar a los niños a las escuelas si presentan algún síntoma como fiebre de 38 grados, dolor de cabeza, tos seca. Eso es parte de la corresponsabilidad ya mencionada anteriormente por la señora Ministra de Salud. En cuanto al tema vacacionales, por el momento se mantienen los vacacionales. Agradecemos a nuestras autoridades y también a los medios de comunicación por haberse dado cita esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a los guayas. Hago un llamado a la calma y a la tranquilidad de todos los ciudadanos. Vamos a continuar con nuestras actividades normales sin causar pánico. Vamos a difundir únicamente contenido oficial. El uso de mascarilla es únicamente en caso de prevención y en caso de presentarse síntomas de enfermedades respiratorias. Ayudemos todos a que esta situación se mantenga controlada como tiene que ser. Música 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 Música